concretamente dos grandes impedimentos y una acción una acción muy importante que podemos poner en marcha para tener una comunicación más positiva una comunicación asertiva esa acción quizás no tiene que ver con nuestra modalidad de comunicar sino que tiene que ver más bien con nuestra actitud a la hora de elegir el momento y es algo tremendamente interesante te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo que va a ser cortito porque esta parte de esta reflexión va a ser súper interesante hay un impedimento importante que muchas personas consideran que está ahí y que es prácticamente imposible de superar no que es la genética de hecho cuando preguntamos a alguien oye cómo haces para comunicarte tan positivamente tan eficazmente esa persona como que no lo sabe dice siempre sigo así es mi forma de ser como si viniera en dotación desde el nacimiento no y es cierto es cierto muchas personas nacen con unas cualidades otras personas nacen con otras y ciertas personas que las cualidades de comunicación la tienen mucho más fáciles de desarrollar que otras y ojo con lo que estoy diciendo ahora mucho más fáciles de desarrollar es decir que nadie viene con el programa activado con la aplicación de comunicación positiva de asertividad insertada y que simplemente le da al botón y funciona no simplemente desde las fases tempranas de la infancia pues inicia a comunicarse y tiene una mayor predisposición una mayor sensibilidad y entonces la va a desarrollar pero esto no significa el hecho de que exista una genética que determine existe una genética que predispone para las soft skills existe una genética que hace que para ciertas personas sea más fácil adquirir ciertas habilidades la tienen digamos tiene un aprendizaje más liviano más rápido con unos resultados más eficaces no vale pero de aquí a que las personas personas que no la tienen no tienen esa facilidad consideren que es pura genética y entonces justifiquen el hecho de no tenerlo como que yo no tengo ese programa yo no tengo esa aplicación yo no tengo en mi código genético esa posibilidad es tremendamente limitante que se cierren a ese pensamiento a esa creencia porque es una creencia errónea no es que no tengas la genética no es que no seas así sino más bien es que para ti desarrollarlo es más difícil simplemente los resultados no vienen tan rápido tienen que esforzarte más simplemente es eso no es una cuestión por tanto de justificarse diciendo no 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 es que yo no soy así no si no es pensar vale para yo conseguir ese nivel de desempeño ese nivel de aplicación de esa habilidad necesito esforzarme más simplemente es eso por tanto cuidado no utilicemos la genética nunca como justificación para no hacer o no esforzarnos para mejorar algo vale es posible aún así que después de haberlo intentado por activa y por pasiva una persona le siga costando y no llegue a ese nivel bueno como yo no puedo llegar al nivel de driblar y regatear a un adversario con un balón de fútbol como lo hace messi no 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 tengo esas cualidades no la tengo desarrollada y a mis 46 años va a ser difícil que inicie a desarrollarlos no si es cierto que hay unos momentos en la vida para poder desarrollar ciertas habilidades sobre todas las habilidades físicas las habilidades intelectuales contrariamente a lo que se piensa los ayer escuchaba a fernando alonso que llegó tercero en la primera carrera del mundial después de muchísimos años pudiendo competir y los disfrutar no y felicitó a su jefe de equipo le cumplía 60 años y le decía los 60 son los nuevos 40 es decir a lo largo de estos últimos 50 años el ser humano se ha podido demostrar ante sí mismo de que realmente sí con sí sí se mantiene un aprendizaje continuo las conexiones neuronales y la neuroplasticidad del cerebro se mantiene y por tanto ciertas habilidades se pueden seguir adquiriendo por tanto no pensemos que sea la genética ni tampoco que ya se nos ha pasado el tiempo tratemos al menos de poner en marcha esas cualidades y esforzarnos y bueno dependiendo de los resultados veremos dónde está nuestro margen de mejora y a veces es simplemente una cuestión de método de entrenamiento de personas que consiguen obtener unos grandes resultados simplemente porque cambian de entrenador porque cambian de método no yo asisto a personas que opositan como técnicas no para gestionar sus emociones sus técnicas de estudio y algunas vienen a mí después de haber probado con otros y también algunas se marcha no porque bueno a veces cuestión de que ciertos métodos a ti te vayan bien o no no y aquella que se que se mantienen conmigo con el tiempo suelen decirme que bueno en lo que le diferencia o lo que me diferencia de otros entrenadores que han tenido es por el tipo de la fórmula en la manera de aproximación que yo tengo a facilitarles la adquisición de determinadas habilidades entonces bueno a veces simplemente una cuestión de método de entrenamiento de entrenador y no debemos porque simplemente caer solo en pensar que es la genética o el que se nos ha pasado el tiempo para aprender ciertas cosas vale y este es el primer impedimento al desarrollo de una habilidad blanda de una soft skills de una habilidad como puede ser la capacidad de comunicación la asertividad bien eso vale para prácticamente todas las habilidades blandas todas las soft skills y luego en un segundo impedimento y es el hecho de no sentirte lo suficientemente preparado no el hecho de que una persona no se sienta lo suficientemente preparado que crea que no ha adquirido todavía la preparación suficiente y necesaria para afrontar determinadas situaciones le lleva automáticamente a renunciar a esas situaciones a evitarlas no pero muchas veces se convierte esa ese elemento ese pensamiento esa creencia se convierte en una justificación para no intentar no es que realmente no nos sintamos suficientemente preparados sino que nos viene bien sentirnos no suficientemente preparados para no afrontar esa situación realmente lo que no queremos es afrontar esa situación y como no queremos afrontarla entonces buscamos razones y una de las razones es que todavía no me siento suficientemente preparado todavía tengo que aprender pero claro esto nos lleva a aplazar una y otra vez la toma de las riendas de nuestro crecimiento de nuestro desarrollo personal y sin embargo debemos de saber discernir hasta qué punto realmente hay un margen de mejora y que debemos de adquirir todavía una serie de cualidades para sentirnos suficientemente preparados o es que es simplemente es una cuestión de auto eficacia de percepción una persona de sí misma como poco capaz realmente es posible que las cualidades la preparación la tengas pero eres tú que no crees lo suficientemente en ti o lo suficiente en ti mismo en ti misma para intentarlo y como no crees y tienes esa inseguridad lo que haces es buscar una y otra vez más cursos más formación más actividades conozco personas adictas al desarrollo personal adictas a los cursos de preparación a los cursos de desarrollo de habilidades no porque sienten que nunca están preparados lo suficiente no eso es bueno porque aprenden mucho pero muchas veces le pregunto pero vamos a ver cuándo vas a aplicar todo aquello que has aprendido en estos años porque no te das la oportunidad de parar iniciar a poner en práctica porque es muy cómodo estar en la posición del alumno del aprendiz porque la posición del alumno del aprendiz es una posición entre comillas pasiva desde el punto de vista de la responsabilidad que no que no te lleva a afrontar las situaciones sino que te hace sentir como que estás todavía en un proceso cuando sin embargo eso termina no te queda otra que iniciar a poner en práctica poner en marcha actuar no y muchas veces es muy cómoda esa situación porque te permite eludir responsabilidades en ciertas áreas de tu vida que sin embargo podrían mejorar si simplemente una persona inicia a tomar la rienda dejando de justificarse bajo el falso supuesto de que todavía no está suficientemente preparado esos son los dos grandes impedimentos al poner en marcha al desplegar una soft skill una habilidad blanda no como puede ser la comunicación la comunicación asertiva pero otras habilidades blandas y con respecto a las acciones que nos pueden llevar a comunicar mejor a ser más asertivo hay una acción importante que muchas veces se nos pasa por alto porque la pasamos por alto porque a la hora de comunicar pensamos que lo importante es el método no disponer de un método de una técnica pero muchas veces no es cuestión de método de técnica es más bien cuestión de actitud de saber cuándo actuar sobre todo actuar antes de que el problema de genere en un problema mayor los problemas de comunicación o los problemas que requieren una comunicación o una interacción entre personas por tanto comunicación para poderse resolver muchas veces de no atenderse dentro de un plazo concreto puede ser que de generen problemas mayores las personas entre comillas no han lavado sus trapos no y al final esos trapos sucios se quedan ahí se esconde la sociedad debajo de la alfombra como es eso de decir no pero al final apesta no huele mal entonces hay que tener cuidado con esto no muchas veces tenemos una serie de impedimentos que nos llevan a justificarnos bajo la creencia de que no tenemos genética se nos ha pasado el tiempo no podemos aplicar no podemos desarrollar unas cualidades no nos sentimos suficientemente preparados y entonces no afrontamos esa situación a lo mejor invertimos un tiempo en prepararnos para poderla afrontar pero ojo cuidado porque a lo mejor el tiempo que invertimos en prepararnos nos lleva ante un escenario en el que ese problema ha empeorado y el nivel de compromiso que requiere el digamos el nivel de desafío de exigencia que requiere es mucho mayor incluso de la habilidad que mientras tanto mientras tanto hemos desarrollado por tanto muchas veces conviene afrontar el problema a la raíz en el surgir en el momento antes de que se haga efecto bola de nieve y cuando llegue a valle ya no es una bola de nieve sino es una avalancha y por mucho que hemos estado preparándonos para ello la contundencia de ese problema va a ser tan sumamente grande y grave que nos va a resultar difícil ponerle solución no por tanto una acción una acción importante para aprender a comunicar mejor a ser más asertivo es afrontar esa conversación antes de que el problema de genere muchas veces también es cierto que por no afrontar el problema se diluye pero cuidado con malentender o malinterpretar el diluirse de un problema con el haberse callado pero el problema seguir ahí como enquistado no como que vale si se ha enfriado la cosa pero ha quedado hay un nudo no ha quedado un nudo por resolver y ese nudo en el momento en el que surja otra situación a no haber sido resuelto eso va a generar unas consecuencias de mayor gravedad no cuando hay que tener cuidado con ese aspecto y sobre todo también encontrar el justo equilibrio entre actuar a tiempo vale actuar demasiado tarde o actuar demasiado pronto también vale en esa cuestión vale en ese entre esos dos extremos demasiado pronto y demasiado tarde debe de estar la virtud y si queremos que esa virtud realmente esté bien desarrollada esté bien equilibrada debemos de saber diferenciar hasta qué punto realmente no estamos actuando porque es demasiado pronto o es porque no tenemos las cualidades o no sentimos que la tenemos pero en realidad disponemos de todos los medios para poder actuar no ese análisis es introspección vale es muy importante para encontrar ese equilibrio de poder actuar cuando realmente el problema se puede resolver se puede resolver incluso con cierto esfuerzo incluso con cierta incomodidad pero cuidado porque de no hacerlo en ese momento puede ser mucho más incómodo mucho más difícil y las consecuencias pueden ser mucho peores si aplazamos esa intervención y y y y y y